Nicaragua recibirá un lote de más de 200.000 vacunas Covavax contra el COVID-19, donados por la India, informó la vicepresidenta del país, Rosario Murillo. Nicaragua en la última semana reportó un leve aumento de casos de COVID-19. El MINSA contabilizó 12 nicaragüenses con coronavirus. Asimismo, el país reporta 42 semanas de no presentar muertes por el virus. Y es que este país centroamericano es la cuarta nación latinoamericana en liderar la vacunación contra el COVID-19, según datos brindados por la Organización Panamericana de la Salud.